Person boost, por banco te joto, de esa manera mi moto, viste como el flow siempre me acomodo Tú eres banco como todos, pero entre el mundo de banco pasaste porque al menos tú tenías codo Ya la cagaste porque rimaste con todos, que sobo, si me deja la firme esa palabra inventada me incomodo Te voy a ganar mano, la pierdo de aquel modo, por rimar mal en esta ronda te jodo Yo también te jodo y si quieres le hago un coro, chibolo, dije todo un tobo, no metas floro A mi mente me muena rima, que eso es lo que siempre prevalece al final de esta tarima Y quien te ha dicho que esta es una tarima, esto es rapear al frente del distrito de Costa del Rima Voy a ganarte aquí, Gus, dice imagina, voy a ganarte en mi barrio, Gus, te apadrina Gus, mi apadrina, hermano yo soy camarena, me atrapicamos en las Malvinas ¿Todo no me conocen? Esta es una tarima, porque yo lo digo, mi mente lo imagina Hablando de tráfico y se traba, puente a tu madre, con razón que en tu vida no has robado nada Quiere hablar de tráfico de las Malvinas, yo tráfico rima lo que pasa en las limas de Argentina Lima de Argentina y te rayas, claro que no robo nada, porque crees que siempre me toquean en las batallas Pero a eso yo nunca me asemejo, ya me llegaron el pincho, vi de modo más pendejo Viste de modo más pendejo, igualito que tu viejo, trabarte tu puto complejo Igualito que tu viejo, usted gana arrimándote a cava, con un puto vino añejo Hermano, ¿por qué te quieres ser mejor? En vez que muestres tú, tú solamente recalcas mi error ¿Te crees pendejo? ¿Quieres que vas a ganar hasta ahí? ¿Ahora te vienes todo pendejo? ¿Soy voy a ganar? ¿Estoy con mi jai? Ya te trabaste una vez más, y por si acaso ya gané Ginoki, descansa en paz, sí, descansa en paz Que voy a ganarte bajando mi hierba, o sea, mi grass Tu grass, grass, es una cancha, en mi barrio queremos jugar A cada rando que Ginoki siempre se suele trabar El hecho que me trabe, no sería que mejora a los demás ¡Otra vez! ¡Otra vez te trabas! Concha de Timon, Ginoki, estás que la cagas Ya perdiste el rap style, eso es lo que pasa cuando se demuestra el arte de freestyle Tiempo, 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 tiempo ¡Qué mello! ¡Para la lucha ambiadora! ¡Listos, preparados, a la vuelta de 3, 2, 1, se la lleva Gus! ¡Gus chambiadora!